¡Uuuuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! En el fondo de casa, Eduardo y la broca, su América saqueada, mi familia radiante, mis amigos espléndidos, los niños santos son de experimentar. Retratamos el lienzo, sensateza de todo, y así fue que dormimos, al gigante creado, avidez incesante, de revelar secretos, que los mundos por azar, tienen guardados. La tierra no se quiebra, pues no se ve sequía, todo se pensó en general, primer error humano. Religiones extintas, que sirvieron de guía, a las razas, de los incomunicados. Resultaron resueltas, las ideas abstractas, cuando incendió ese medio en mí, que hice valer. Abri esta carta en caso de emergencias, cuando se te olvide todo tu empirismo, todo pensamiento de un momento exacto, que en algún lugar seguro está ocurriendo. Siempre vuelve a mí ese ser sonriente, que vivió en Castro Barros y las vías, para íntegramente a quien en mí habita, y así se conforman hasta hoy, la alianza de los factores. 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 Gracias.